¡Suscríbete! www.encuentrocientificointernacional.org Gracias amigos por continuar con nosotros en este encuentro con la ciencia hablando sobre los radares, hemos visto las aplicaciones de defensa de los radares defensa militar y ahora hablaremos sobre las aplicaciones en ciencia estamos con el doctor Marco Milla que es doctor ingresado de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign y ahora es director del Radio Observatorio de Jicamarca donde hay pues un gran radar estimado Marco, ese radar, uno de los más grandes del mundo, ¿para qué se está utilizando? Buenos días doctor Montoya ¿Cómo funciona un radar? Bueno, el principio de funcionamiento de un radar es sencillo enviamos unas ondas electromagnéticas al espacio y esperamos que los ecos provenientes de algún objeto sean retornados a una antena en la cual recibe estos ecos y procesa y detecta la posición y la velocidad de uno de estos objetos En el caso del radar de Jicamarca, que es uno de los radares más grandes del mundo lo utilizamos precisamente para hacer estudios de la alta atmósfera, para hacer estudios de la ionósfera y en este caso, así como existe un objeto de interés, en el caso de los radares de repente un barco o un avión En el caso del radar de Jicamarca, el objeto de interés o el objeto al cual apuntamos es cada uno de los electrones que están en estas capas altas de la luz Son nano, más que nano, objetos Exactamente Y medimos los ecos que provienen de esta región para poder hacer estudios de la temperatura, la densidad, la composición química de estas alturas Estamos hablando desde los 60 kilómetros de altura hasta los 1000 o 2000 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra O sea que ustedes estudian en cierta manera los componentes y el movimiento que ocurre de los elementos químicos que están en la atmósfera Bueno, los electrones sobre todo están, entonces se refieren a átomos ionizados Exactamente, la ionósfera es esta región en la cual la atmósfera está ionizada Escuchen, entiendan, ¿qué cosa es la región ionizada? Aquí estamos ionizados, el aire está ionizado, ¿qué cosa es una región ionizada? En la baja atmósfera pues el aire está compuesto pues de moléculas y átomos Estas moléculas y átomos normalmente tienen carga neutra, eso ocurre a baja atmósfera Sin embargo, en la alta atmósfera estos átomos y o moléculas liberan uno de sus electrones en su capa de valencia más externa Y entonces se ionizan, es decir, cobran una carga, normalmente es una carga positiva el electrón que se libera tiene una carga negativa Y se mantienen libres, es decir, no están unidos Y en movimiento Y en movimiento, entonces, esta región ionizada, o mejor dicho, esta materia ionizada también recibe el nombre de plasma Y entonces la ionósfera o la alta atmósfera es una región en la cual está compuesta pues de plasma Es decir, moléculas, electrones y iones que se mueven libres y que bueno, están cargadas Y en cierta manera también se comportan como antena Cada partícula se comporta pues como una antena, eso es cierto Cada partícula, es decir, cada electrón que está libre en la alta atmósfera Rerradía las otras electromagnéticas que con un radar son transmitidas desde tierra Y claro, o sea, es como si fuera una antena la cual vuelve a emitir una señal Y cada una de esas señales pequeñas, muy pequeñas, son pues captadas por el radar de Jicamarca en este caso Y se hace una estadística de todas las mediciones que llegan Para poder pues, aplicando modelos físicos, poder inferir pues todos los parámetros físicos de estas regiones Pero entiendo también que están detectando pequeños cuerpos que llegan de la estación Claro, este es... Explícanos un poco En el radar de Jicamarca, digamos, la forma normal de operación pues es el estudio de esta alta atmósfera Pero también el radar de Jicamarca puede ser utilizado para otros propósitos Por ejemplo, podemos utilizarlos para la detección de meteoritos Y esa es una de las nuevas aplicaciones en las cuales pues el radar está siendo usado Más o menos el radar detecta cuatro meteoritos por segundo cuando está operando en estos modos Y estos meteoritos pues son meteoritos muy pequeños Los cuales no serían capaces pues de... Los cuales desaparecen en el contacto con la atmósfera Pero pueden ser también un poco grandes, ¿no? Claro, también podrían ser un poco grandes Pero digamos que los meteoritos que Jicamarca normalmente ha observado durante estas campañas Que realiza de medición de estos fenómenos Suelen ser meteoritos muy pequeños, ¿no? Además, tengo entendido que se ha identificado un poco el origen ¿De dónde vienen estos, no? ¿De qué región en el espacio? La mayoría de estos meteoritos vienen de lo que se conoce como el Apex Que es la dirección en la cual está viajando la Tierra Entonces, conforme va avanzando la Tierra La mayoría de meteoritos pues provienen de la región Que son partículas que están en suspensión en el espacio Conforme la Tierra va avanzando va chocando con estas partículas que están en suspensión O sea que son de la misma familia Son de la misma familia, son parte de la Tierra probablemente Una madre que en su camino se va encontrando con sus hijos A veces con sus nietos, etc. Bueno, en fin ¿Y cuál sería para ti el gran... Bueno, ahí todos son grandes Pero el más notable descubrimiento que se ha hecho con esta antena Y que pues ha sido reconocido por el mundo de una manera más o menos significativa? Bueno, usando Jicamarca se han hecho varios descubrimientos Lo primero sería mencionar por qué es importante Jicamarca Jicamarca está ubicado a las afueras de Huachipa Y está ubicado en lo que se conoce como el Ecuador Magnético Que es la región en la Tierra en la cual las líneas de campo magnético están horizontales Paralelas a la superficie de la Tierra ¿Qué ventaja le da eso? Jicamarca es el único centro de investigación y o radar de este tipo Ubicado en esta región que se dedica al estudio de los fenómenos que ocurren en esta región Es por ello que a lo largo de estos 50 años de historia que tiene Jicamarca La mayor parte de conocimiento científico que se tiene sobre esta región de la Tierra Ha sido gracias a los descubrimientos que se han desarrollado en Jicamarca Y muchos de ellos son principalmente relacionados con irregularidades o inestabilidades del plasma En estas regiones altas Particularmente los fenómenos nocturnos que se conocen como la F dispersa Que es la irregularidades que ocurren en la región F de la alta atmósfera Son uno de los fenómenos principales los cuales son estudiados en Jicamarca Y que actualmente pues hay bastante interés en poder ser capaz de pronosticar estos fenómenos Así como uno quiere pronosticar en la baja atmósfera De repente si va a haber lluvia El tsunami Digamos de la parte de la ionosfera Exactamente El tsunami del espacio cercano a la Tierra Y eso es lo que tratamos de hacer pues en Jicamarca precisamente Ahora pero también me acuerdo de mi conversación con mi colega de promoción Además Lucía Vianera que no sé dónde andará Era del IGP Se fue a España me parece Hablaba de que se puede aprovechar estas propiedades Para usarla como antena Y poder simplemente enviar señales a ICA de acá Sin necesidad de antenas artificiales ¿Se podría eso? Lo que ocurre es que sobre Jicamarca O mejor dicho sobre el Perú Sobre el centro del Perú Hay una corriente de electrones que se conoce como el electrochorre ecuatorial Y esa corriente de electrones puede ser usada como un espejo Con antenas de repente en Jicamarca O en cualquier región de Lima En realidad uno puede apuntar hacia el cielo Y luego recibir los ecos en cualquier otra región también Una repetidora natural Es una repetidora natural Y entonces esta es una forma de comunicación que se trata de explotar Y ese es precisamente uno de los proyectos en los cuales estamos utilizando ahorita en Jicamarca Bueno, para hablar cosas que no me gustan porque nuestro programa es ciencia Hay una controversia con una empresa allí que lleva basura ¿Cuánto daño le hace realmente a la radio observatorio? ¿Lo pone en peligro? ¿Logra las señales? ¿Cómo es? La existencia del observatorio realmente está en peligro por los vecinos que tiene a su alrededor Por ejemplo, el tránsito de camiones El tránsito de material pesado alrededor del observatorio Puede ser una causa de un deterioro de nuestro sistema Que es una antena, la cual es la antena más grande del mundo ¿Pero este deterioro qué es? ¿Oxidación? Es un deterioro, puede ser un deterioro mecánico Es un deterioro mecánico Y este deterioro mecánico lo que haría sería que la sensibilidad de la antena se vaya degradando O sea, la vibración finalmente va aflojando, digamos, por decirlo en términos simples Los tornillos si se deforma ya no es completamente las cosas, la geometría calculada Exactamente Ya no apunta donde tiene que apuntar, eso Exactamente, ese es uno de los principales problemas Y los cuales ahorita venimos enfrentando Ya, ya están Regularmente tenemos que hacer mantenimiento a la antena Y eso lo que encarece al final de cuentas es el costo de operación del radar Y bueno, eso es uno de los problemas que ahorita venimos enfrentando Entonces lo que se está tratando de hacer pues es establecer una zona de protección para el observatorio En la cual no haya otra actividad sino la actividad científica propia del observatorio Ahora, el Estado, el gobierno, ¿está apoyándolos a ustedes en esta situación que es molestosa? Bueno, sí, existe una ley de expropiación Pero sin embargo todo lo que al final de cuentas es del Estado demora Entonces todo este proceso de expropiación de los terrenos pues se ha dilatado por años Y necesitamos más apoyo Es decir, que se agilicen los trámites, que se agilicen las gestiones Para que podamos pues contar con esta zona de protección lo más pronto posible El doctor Ronald Goodman señalaba hace tiempo que el Instituto Geofísico del Perú desde los años 70 Tiene prácticamente el mismo número de científicos porque está prohibido incorporar nuevos nombrados me refiero ¿Eso ha cambiado? Recientemente este año pues hay una nueva exposición en que el IGP puede incrementar el número de plazas Pero no tiene un incremento de presupuesto Entonces al final de cuentas es un engaño, ¿no? O sea, le permiten aumentar el número de plazas pero no tienen con qué pagar Bueno, amigos, este, desafortunadamente cuando uno habla de ciencia Tienen que preguntarle cosas que para algunas personas no les gusta ¿Para qué preguntamos esto, Montoya, ese tipo de cosas? Pero si no hacemos esas preguntas estamos pues siendo cómplices Como dice el que no denuncia o que no pone algo Y oculta, simplemente está siendo partícipe de esa desprotección Por decirlo menos, que recibe la ciencia Vamos a regresar, amigo, gracias Marco Por esta interesantísima charla que nos has dado Espero que nos envíes fotos para la edición Fotos de lo que has hablado para que esto sea mucho más instructivo Para nuestra gente que nos escuche Y en el siguiente bloque vamos a hablar sobre la empresa que se está haciendo En base a este conocimiento Y cómo también recibe el apoyo o no del Estado, del Perú, etc. Permisamos